y hola bienvenidos un nuevo gameplay de que battlefield 5 estamos en lluvia de fuego para loco para de tirar vamos a tratar una vez más de jugar a esto realmente si está muy complicado he tratado de jugar un par de veces y se pone muy complicado igualmente saben que cuando yo me pongo con un juego como el fallout siempre que puedo jugar juego el fallout pero como le picheaste como le erraste flaco esto pero bueno de qué se trata este bueno ya lo habrán visto mira loco como me dio ese ahí no le dimos a ver si mira si mira se va la porquería esto no se pone más complicado vamos vamos que empieza vamos a salir del avión y nos vamos a ir a donde nos marque el rumbo espera loco de porquería para vamos que empieza está está difícil con un par de partidas y está acá la cosa es agarrar más o menos algún arma que me sirva a mí y ya con un arma que me sirva a mí conseguir balas estamos con 36 personas a bordo 32 31 yo diría bajar en 32 cuando todos se van a tirar ese hueco de porquería 24 23 nos tiramos en 3 2 1 ahora esas casistas me gustaron vamos para ahí espero que no haya nadie bajando siempre hay alguien que cae en el mismo lugar así es razón mirando 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 hay dos aunque no vamos a ir a esas casitas mejor dicho muy cerca de donde termina el mapa así que esperemos que el mapa se cierre para este lado a ver si bajamos a ver hay tres cerca uy que lag y ese cayó 10 horas antes que yo ok se va a ir para qué casa se va a ir para esa casa nosotros vamos a ir para esta bueno crucen los dedos muchachos no pero esto no me sirve esto no me sirve me cago en todo busquemos busquemos bueno a este si me sirve recargar crapita si que se yo que me importa ok vámonos con esto me sirve la cosa es salir de acá vivos así que donde está la puerta esta donde está la puerta esta ok yo sé que hay uno o en esa casa o en la de la izquierda así que vamos a esperarlo en serio vas a campear crapas si vamos a ver muerto perfecto entramos por acá agarramos esto agarramos esto si le pifé muy feo antes eh es por estar en vivo es bueno por estar en vivo por estar grabando vamos a ver eh nos quedan 15 balas y en esta 14 no son las mejores que hemos conseguido pero ok parece pareciera pareciera que estamos tranquilos si se escuchan bombas por ahí pero es cuestión de tener un poquito de cuidado solamente eh me gustaría cambiar esta arma de porquería así que la voy a llevar eso no me sirve ok esta esta si me gusta ok recargamos esa también me gusta a ver esta que balas usa las mismas ok y esta usa las mismas balas me cago en todo con esta estamos bien ok con las dos armas que tenemos por más que sean verdes me quedo más tranquilo ok donde se cierra justo yo diría ir buscar un lugar tranquilo una zona en paz cosa que no es esto acá podemos ver toda la montaña ok está muy tranquilo podría ir a buscar en estas dos casas a ver déjenme escuchar bastante eh acá este juego escuchando lo ganas equipamos una mochila esta mirá alguien estuvo acá subimos no creo encontrar nada bueno creo que es granada de humo sigamos vamos a las dos casas que nos faltan no puedo agarrar eso mochila pequeña ya tengo munición llena coraza coraza que estamos complicados no porque a ver esto no lo puedo agarrar no necesitaría alguna protección algo al parecer no quiere venimos acá un arma media 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 a ver esta es munición esto ya no puedo llevar más esto tampoco esto tampoco esto tampoco pero acá tenemos para curarnos si se pone muy complicada la cosa vamos mochila mediana ok bueno si se pone muy complicada la cosa en esta casa tenemos vida si es que sobrevivo mochila no puedo agarrar más de eso vamos ok eh estamos tranquilos ok tenemos a ver a ver hay que conquistar uno de estos lugares y acá lo están conquistando qué qué bien que me la puso mirá que se la puse eh pero él tenía doble increíble con qué me pegó no sé con qué me pegó pero una sola me dejó medio estúpido ok acá se va a enfrentar contra el otro que estaba ahí yo sabía que había uno acá era obvio que había uno ahí pero no me di cuenta de este loco bueno así empezamos así empezamos ah salimos una sola muerte qué pobreza qué pobreza es muy complicado muy complicado si vos te quedas quietito en un lugar podés sobrevivir pero si vas a lo loco mirá subimos de rango y me dieron bueno no me subieron nivel de eso orden diaria dispara enemigos que corren genial vamos a jugar de nuevo modo solitario y vamos vamos a jugar dos nada más o tres no muchas son diez minutos cada partida no tarda tanto vamos buscando que busque que busque esos helicópteritos están buenos eh me ha tocado me ha tocado vamos vamos podríamos también tratar de sacar el tanque pero el tanque está muy complicado yo ya lo traté de sacar dos veces y está muy complicado ok no encuentra partida vamos a esperar un poquito ahí encontró una bueno esto debería ser un tuc 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 mucho más rápido no puede ser que estés ocho horas esperando que inicie una partida por lo difícil que es la partida no porque generalmente los que ganan la partida tienen dos muertes tres muertes o sea no podés esperar diez minutos para mandar dos tipos tres tipos es imposible busca armas escapa de las tormentas de fuego lucha contra otros jugadores más fácil imposible ok empezamos el modo de entrenamiento acá nunca encuentro las armas no sé si se las roban ah si 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 acá hay mira no me la lleve nos vamos con esto acá llegó el gran crapa en la cabeza había una luca encima qué buena está esta arma vamos ahí te puso una espada un par que lagazo ¿no? pegaste a un lag ok empieza vamos arranca ok a ver si tenemos un poquito más de suerte mmm nos vamos a tirar al principio que hay un poquito más de de acción ¿no? y que sea lo que Dios quiera ahí vamos a morir en dos segundos pero vamos y nos tiramos en tres dos uno ahora ahora dije dije ahora bajamos wow 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 tururururu turururu turururu tururuturu turutukititititititititititititití parece que vamos a ir con estas casas de acá ooo con las de ahí vamos yeah ok hay uno que baja acá tu 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 pattitoum No pude agarrar nada. Perdonen, pero cuando vi que no había armas, así rajé. Ok, vamos a ver si sobrevivimos dos segundos. Vamos a tratar de ir a estas de acá. Si no me disparan por la espalda, cosa que veo muy probable y en breve tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes, crapa! ¡Vamos! ¡Vamos! Genial. Recargada. ¡Vamos! Ahora sí. A destrozar, papá. Ok. Prefiero estas dos que tengo, la verdad. Prefiero estas dos. Estas no. A ver. Vamos a cambiarla por esta. Esta es bastante buena. Esta me agrada. Ok. Ahora vamos a tener que salir corriendo. Eso seguro. Cambiar equipado, medio, chaleco, antibalas. Dale. Ok. Perfecto. Tenemos chaleco, antibalas. Tenemos casi todo. Increíble. Ahora volvemos por el loco ese. ¿Dónde estaba el loco ese? Acá, ¿no? Uy, ¿dónde me tengo que ir? Ah, no llego, pero ni con un torpedo en el traste. A ver, vamos a ver estas casas. ¿Por qué tiras eso, crapa? Si hay alguien, quiero que salga. Ok, no. Ahí lo viste, ¿no? Lo viste pasar. Vamos a ver. Muerto. Uf. Papá. Nos curamos. Ok. Esta era la única salvación. Así nos vamos. Nos vamos. Chau, chau. Chau, chau. Adiós. Esta era la única salvación que teníamos. Nos vamos, nos vamos. Adiós. No, no, no te des vuelta. Ok. Uy, con maldía de tren era la onda. Oh. Me están disparando. Me importa poco. Tenemos que ir. Aquí con poquito el manejo. A ver, de alguna manera. Tenemos que cruzar eso por ahí arriba. Se va a complicar. Ok, vamos. Nos manda. Uh, 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 uh. Nos vamos, vamos. Seguir disparando. Hacer lo que quiera. Nosotros nos vamos. Sí, sí. Lo que usted guste, señor. Oh, es que se viene la... Va. Una pistola de granadas antitanque. A ver, señor. Señor, ¿cómo le explico esto? Y, ay, dale. Y eso sigue andando. Mirá, estaba cerquita de la llegada. Me cago en todo. Ah, sí. Se va a ir a venir, ¿no? Y nadie escuchó eso como para venir a vengarme. Nadie. Bueno. Bueno. Yo pensé que estaba más lejos realmente. Si no sabía... Si sabía que estaba tan cerca, apenas me disparaba, me bajaba. Pero... Bueno. Estuvo divertido. Vamos con la última. Vamos a hacer tres nada más. Bueno. Por lo menos me dan experiencia en varias armas que no las tenía. Porque siempre jugaba más o menos con las mismas armas. Acá como vos podés agarrar cualquier arma del piso, te van dando experiencia en varios tipos de armas, ¿no? Así que eso viene bien. Viene bastante bien para mejorar algunas armas. Espero que lo quiten a este modo de fuego. Porque son pocas las personas que juegan a este juego al Battlefield V. Si encima la mayoría se vienen a este modo de juego, los otros modos de juego se quedan sin gente. Entonces... Esperemos que la quiten. Ok. Vamos a esperar a que empiece. Que empiece. Que empiece. Vamos. Vamos a cambiar. A ver. Este pasa más desapercibido por el past. Ok. Perfecto. Vamos a arrastrar. Yo pensé que acá nunca había nada. Porque siempre he venido y nunca había nada. Pero al parecer siempre se la roban. Nos vamos. ¿Quién dispara acá? En toda la jajota. Ahí ya me la puso. Mira cómo se va. Ok. Vean. Esta no me sirve, ¿no? Necesito balas. Balas, balas, balas. Podrían poner un par de armas más acá para disfrutar, ¿no? Qué malas personas que son. Pará, locos, porquería. Vamos, que empieza. ¿Cuánto falta? 20 segundos empieza. Arranca. Comienza. Bienvenido. Vamos. Nos tiramos de vuelta al principio y... Dale, dale. Vamos al principio de vuelta. Está un poquito más activo hoy. La última, vamos. Nos tiramos en 3, 2, 1. Nos vamos abajo. Chao, señor. Chao, señor. Vamos. Ese lugar parece prometedor. Vamos. Tu, tu, tu. Si vos llegás a caer en un lugar y justo agarraste un arma, ya está, papá. Ahora, tenés dos segundos para entrar y si en esos dos segundos entraste, no agarraste nada, estás al horno. Ok, vamos a entrar por... ¿Dónde está la puerta de esta porquería? Ok, no, tengo idea. Entramos por acá adelante. No puedo entrar. No te la puedo creer. Tres tiros me pegó nada más. Qué mala suerte. Aparte de abrir la puerta y el tipo ya estaba armado del otro lado. No me jodas. Qué enjoraca es. A ver, esto lo quiero ver. Tres tiros me pegó nada más. Estas personas que se mueven así como con... Con pequeños problemitas. Qué desayunan estos muchachos. A ver, vamos a ver un cachito y ya jugamos una más porque me quedé con ganas. No llegué a tocar el piso. A ver, quiero ver cuando salga del edificio. No, sale. Ah, mirá por dónde sale el loco. Ahí lo vio. Dale, como lo viste. Muy mentira. ¿Le tiraron una bomba o qué? ¿Pero qué le pasa? Dale. No puede saber por dónde se va a tirar. Ya lo estaba esperando por ese lado. Medio raro, ¿no? A ver, vamos a ver un cachito más. ¿Qué le está buscando? Está sacando todo, ¿no? Le está haciendo una rapiñada. A ver. Y encima tira cosas dentro. Y vuelve al mismo lugar. O no, es otro, ¿no? Dale, está todo lleno de cosas. Yo fui a entrar al mismo edificio que entró este loco. Va, va. Vamos con otra. Este va a estar ocho años. Vamos con otra. Mala suerte. Sí, sí. Muy malo. Juicio de fuego. No llegamos ni a nivel uno. Ok. 77 de experiencia. Jugamos de nuevo. Modo en solitario. Así como cuando entré, agarré el arma que había en el piso, que era una pistola. Pero el tipo se había llevado las balas de la pistola. Entonces no tenía nada. No tenía nada. Podría haber clavado un cuchillo, sí. Pero qué sé yo. Momento de decisión complicada. Ok, esperamos un poquito. Ok, órdenes diarias para papá. Tarda mucho, no me jodan. O sea, no me dan ni ganas. Si fuera más rápido toda esta parte, me la pasaría jugando. Pero no me gustan estos modos de juego por eso. Tardás ochenta años en empezar una partida. Para ahí no puedas tocar el piso. Es arma de porquería, ¿no? A ver, vamos a buscar acá. A ver, ¿qué les pasa, muchachos? A ver, ¿qué les pasa, muchachos? Ok, empieza. Vamos. Ok, nos tiramos al principio de vuelta Vamos, 3, 2, 1 Y allá Vamos, nos tiramos Si te quieres tirar Juega conmigo Vamos Si te quieres tirar Pero siempre vas a un lugar Y hay un tipo Más rápido que uno, obviamente Bajando al mismo lugar Vamos Estamos bien al borde del fuego Vamos a morir en cualquier momento Revisamos Hay uno medio lejos, otro medio lejos Estamos solos Buenísimo Vamos a aprovechar este lugar a ver que hay Ok, perfecto Así me gusta A ver Vi una sombra Creo que era el mismo Mío Pero Que da miedito Da miedito No tenemos nada acá Bueno, ya tenemos bastante Nos vamos 30 balas con esta arma Me conformo Ahora Ahora la idea es Aprovecharnos De la gente que haya caído Si no veo mal Estamos bien Corro para el medio Porque seguramente no creo que tengamos la suerte De que cierre por este lado Así que corro para este lado Si encuentro una casa Me meto Si no Seguimos Eso Ok Se están disparando Por allá Las casas esas Me imagino Vamos Un poco de lag Como odio los lag Vamos Ok Tranquilo Supuestamente Hay una puerta abierta Tranquilo Vamos viendo No está tan lejos El problema es que hay que cruzar el río ese A ver Anda algo bueno Vamos recargando esta otra arma Vamos a empezar a cruzar esto a nado Creo que se puede nadar tranquilamente por acá Vamos ¿Voy por abajo? No Ok Se ve muy bien el agua Para no ser un juego de nado Ni cosas así Está muy bien Mirá, mirá, mirá Le está cayendo un Ok Están pidiendo como Esas son otras cosas que he conseguido Lo tirás y te traen Suministros Pero nunca vi un camión Cayendo de Pero bueno A ver Veamos el mapa Estamos muy cerca Vayamos con cuidado Yo creo que fue la mejor decisión Cruzando nado Acá hay que tener mucho cuidado Porque siempre hay gente esperando Que uno venga Uy, mirá que lindo Sigamos así Por allá escucho tiros Seguimos, seguimos, seguimos Tenemos que llegar Estamos muy cerca No veo a nadie tan, tan, tan cerca Si escucho bombas y demás Por allá No sé dónde los escucho Por allá Esa fue muy cerca Pero ya estamos adentro Yo diría acá Con cuidado Hay un loco que tiró como una ¿Puede ser desde esa casa? Lo escuché muy cerca Llegamos el mapa Acá tendríamos que ir Más o menos por el centro Siempre para allá Escucho tiros muy lejos Para allá El que me da miedo Es la bomba Que tiraron acá a la derecha Porque estaban muy cerca Ven, ven Punto de rabastecimiento Disponible Esas casas deben estar Llenas de gente Vamos a agarrar esto Dame algo Estas dos son muy malas Hay unas casas al frente Mirá el fuego, ¿no? Pensé que venía un camión Esas casas no me gustan nada Vamos Ok, hay un punto Le dimos Nos vamos No, te la puedo creer por atrás Qué asqueroso Me engañó Me engañó El sonido Les juro que pensé Que venía por ese lado 26 de 61 Qué tristeza Qué tristeza Acá lo vamos a ir dejando Porque la verdad Que es un desastre Espero que les haya gustado Por lo menos Para cambiar un poquito No es Estas formas así No me agradan No sé si se dieron cuenta Pero no me agradan Mirá Ya estaba cerrando esto Y la próxima No ¿Dónde quedaba la próxima? Ah, quedaba en la loma del traste No, olvidate Ok, les espero que les haya gustado Así para jugar un ratito Nos vemos en la próxima muchachos Y chau 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 Gracias.